Esta es la ATI Zafir Radeon HD4850, es la versión de 512 MB y viene con HDMI nativo. La presentación externa es la caja normal de Zafir, es una caja pequeña con las indicaciones del producto, es un paquete retail. Vamos a abrirla para mostrarles como viene, que tengan la experiencia de conocerla antes de comprarla o de poder tenerla en sus manos. Tenemos la caja, viene una advertencia de que esta tarjeta debe utilizar energía adicional a la que trae el PCI Express. Básicamente esta tarjeta requiere una fuente de poder de mínimo unos 450 W reales y con un amperaje entre 20 y 24 amperios. Aquí tenemos la tarjeta, vemos que su presentación es de dual slot, es decir vamos a ocupar dos, no solo el slot que esta en el PCI Express sino también el de abajo. La tarjeta va a quedar de esta forma, así que hay que prever eso para el espacio dentro de la caja. La tarjeta tiene un disipador un poco más alto que los normales y en la parte de atrás la conexión de corriente de PCI Express. Por el frente podemos ver las conexiones, tenemos la conexión normal de VGA, tenemos la conexión directa de HDMI, no requiere de ningún adaptador, no requiere de nada, simplemente conectar el monitor o televisor de alta definición y vamos a tener la imagen por ahí. Y el conector digital HDMI que ya es de regla en todas las tarjetas de video actuales. En la parte de los accesorios, esta tarjeta viene con el, esto es un DVD o CD de instalación, con los instaladores, con los drivers y la aplicación Catalyst, una guía rápida de instalación de Zafir, tenemos el puente Crossfire para hacer la conexión Crossfire con otra tarjeta de video igual y una board compatible y tenemos un adaptador de Molex a PCI Express para aquellas fuentes que tengan la potencia pero que no tengan el conector PCI Express nativo. Entonces eso es todo, espero que puedan tener una de estas en sus manos, vamos a poder correr todos los juegos actuales, estamos hablando de mitad de 2009, con buenas resoluciones y con movimientos fluidos.